Si mi hijo necesitara desayunar, necesitaría 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bueno, un desayuno no, una merienda. Todo esto sería para que mi hijo desayunara en el colegio. Buenos días, Turi. Buenos días. Hoy estoy más bronceada que nunca porque no tengo bloqueador social. Yo siempre eso. Bloqueador, protector solar no tengo. Y bueno, cuesta una fortuna. Pero... Me dijeron que tenía que esperar que llegue a Farmatodo. Cuesta una fortuna en los que los bachaque... Que, que, a los que no saben lo que es bachaqueero son personas que compran. Productos y los revenden súper, súper, súper más caro. Eso es un bachaqueero. Entonces me dijeron que tenía que estar muy pendiente de Farmatodo cuando llegue el... ¿Cómo se llama esto? La gente. Yo tengo un protector solar que compré Farmatodo. Que es en gel. Que es el que tengo ahorita. Es un pegoste. Y lo que hace es broncearme. O sea, estoy súper bronceada. Y dice que es un protector factor 60. Es como una vaselina, en realidad. Y voy a sacar a Buster. Dale, Buster. Saluda, 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 saluda. Mira, voy a sacar a Buster y vamos a ir a comprar frutas y verduras. Bueno, no los voy a llevar. Bueno, no sé. Es que ando sola. El niño se fue a arreglarlo de su tarjeta, del teléfono, con su papá. Y pues me han dejado sola. No sé si voy a poder bloquearles. Pero de todos modos, ahí hacemos el intento. Ya vine a hacer las compras. Vamos a subirles un poquito aquí. Eso. Ya vine a hacer las compras y les voy a mostrar. Ay Dios, eso es un color horrible. Lo que compré. Compré tomates. Estamos en temporada de tomates. Están un poquito más baratos. Entonces, en mi otro canal les voy a hacer el vlog, el video de cómo conservar los tomates en temporada. Para que los puedas disfrutar todo el año a precio económico. El tomate está ahorita en $30,000. Pero si lo compras en el mercado, mercado cuesta entre $8,000 y $10,000. Pero es con efectivo y yo no tengo efectivo. Compré calabacín. Me compré, creo que dos. Dos calabacín. Que esta es la base de la carne sin carne. Que también ese video va para el otro canal. Bueno, ya habrán visto que subí el video de las papitas. Vitamina C. Compré naranjas. Pero no compré muchas porque resulta que no sabía cómo estaban las naranjas. Si sabían bien, si estaban dulces. No es para jugo, es para comérselas así. Y si están muy ácidas, pues no. Nadie va a comer una... ¡Ah! Así, como comer limón. No. Iba a agarrar mandarina, pero un señor vi que la... Que... Este... Pero una mandarina, yo me la quedé viendo. Él me vio y yo le dije... Prueba a ver si está dulce o ácida. Y de cuando él llevó la boca, hizo... ¡Wua! Me dio un pedacito y parecía un limón. Y yo dije, no. Y era así, así, así. En serio, no estoy exagerando. Era así las mandarinas. Y me compré, este, creo que seis naranjas. Para probar. Dos... Acaba de probar una. Sí, compré seis naranjas para probar. No conté cuánto. Este... Y compré... Este que es mi comida de hoy. Este se llama Okumo. No sé cómo se llama esto en sus países. ¿Lo ven? Aquí hay uno entero ya. Sí, porque así no lo van a distinguir. Por favor, díganme cómo se llama esto en sus países. Aquí se llama Okumo. Y Okumo es parte de mi almuerzo de hoy. No soporto la espalda porque subí de peso. Ah, no sé, compré algo más. Ah, ya voy. Compré merienda. Merienda. Este, meto unas naranjitas y un melón. Y es una buena merienda. Nos sale más económico comprar la merienda así. El Okumo. No les dije el precio. El Okumo está en 65 mil bolívares. En Venezuela, lo que ven, Venezuela viene preguntando porque en sus estados quieren saber si es más o menos. Y está en 10 mil la naranja. O sea, el kilo de naranja. No cada naranja, sino el kilo. Y esto está en... ¿Cuánto es que está esto? 30 mil. 30 mil. Para ver. Y aquí está el otro calabacín. Y ya, eso fue todo lo que compré. Estas son las meriendas para todas las semanas. O sea, para todas las semanas nos va a durar dos melones. Y las 11 naranjas, porque ya me comí una. Debería alcanzar para todas las semanas. Más las cotufas, cripetas o lo otro que compré. Que hoy voy a comprar más porque están a buen precio. Me voy a comprar uno más. Y ya. Y... ¡Ay! Se me olvidaba. Aquí está. La piña que la estaban rematando porque la mayoría estaban como ya malas. Y la estaban rematando. De verdad que es más barato. Un paquete de galletas sale en 100 mil bolívares. Más o menos. Más de 100 mil. Hay unas que cuestan 200 mil y 300 mil. Y una piña que son varias meriendas. O sea... Muchas meriendas. Sale full, más económico. Yo con la cáscara hago una chicha. Pero esa chicha contiene azúcar. Y... Y de verdad lleva demasiada azúcar. Y... Ese es un lujo. Consumir azúcar en jugo es un lujo. Y hay que ser ahorrativo. Hay que ser... Super ahorrativo. Yo dije que les iba a hacer un video en el otro canal. De cómo ser organizados con las comidas. Que tengas un orden semanal. Para que no salgas de tus presupuestos. Y sobre todo nosotros que tenemos un presupuesto bastante limitado. Pero no... No quiero, ¿saben? Ay, es limitado. Entonces voy a morir de hambre. No, es limitado. Pero comer sano. O sea, comer sano. Meter la comida sana y sacarla procesada. Hoy la cola para comprar arroz. Porque llegó arroz Mari. Y era... La marca Mari es una marca muy famosa aquí. Y la cola era descomunal, descomunal. Y yo venía pasando y dije... Dios, gracias que nosotros podemos comer otras cosas que no son procesadas. Como el arroz. O como la harina. Como eso. Y podemos sustituirlas por cosas que son más saludables. Y estamos mejor alimentados. Y vamos a tener una mejor hemoglobina y todo lo demás. Así que... De verdad que ni me preocupé. Y entonces si dejamos las angustias por las cosas procesadas... Ay, me van a ahorcar los pocos empresarios. Mientras que pasa toda esta situación que va a pasar. Todo esto va a pasar. Comer sano es importante. Yo aprendí eso. Y bueno, vivimos en tiempos malos. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. De vivir lo más sano posible. Que la salud es importantísima. Entonces metiendo esto. Y no es que trabaja con todo el melón en un día. Todo. Sino ya voy a organizar todo, todo esto. Para poder merendar toda la semana. Toda la semana. Aquí estoy cocinando el almuerzo de hoy. Y este va a ser la merienda. Platanito chip. Y este es el almuerzo. Mmm, 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 mmm. Aquí nos llevamos los platanitos. Miren que poco de platanito sale. Yo creo que la mitad de estos platanitos los trae la bolsita esa chiquitica que cuesta como 15 mil o más. No, creo que cuesta como 20 mil. Y un platanito sale en... No sé cuánto. No sé. Voy a comprarle una lámina a Ivancito. ¿Verdad, Iván? Ay. Una lámina porque tiene... Aquí tengo un álbum. Tiene un álbum que llenar en su escuela dominical. Pero hoy es sábado. Pero él les ve en la escuela dominical los sábados. Está lloviendo. Esa es la parte mala de no tener carro. Ay, nos mojamos. Vete, recúntate por acá. No conseguí cartulina. Saben que no hay cartulina ni... Nada que ver con papel bon o papel de carta. Papel de oficina. Y por algún motivo en el colegio siguen pidiendo exposiciones. Exposiciones con papel bon. Entonces... No hay papel bon. Estoy cansada de buscar papel bon y no encuentro. Entonces lo que están haciendo los chamos es agarrar papel... Hojas de carta y la pegan una con la otra. Y entonces... Hacen una lámina gigante de papel. Pero eso es muy costoso para mí. O sea, yo no puedo hacer eso. Encontré esto que es fluorescente. Pero por dentro es como amarillito. Y va a exponer aquí. Y después va a exponer el lado fluorescente. Porque... O sea, wow, qué aguacero. Turis, mira cómo llueve, turis. Ven, aquí van las patatas. Y de esta manera sobrevivimos. Sí, mira. ¿Qué es eso? Ahora sí nos fregamos. ¿Qué es eso? Graza. Agua, agua. Pero no te mojes, papá. Ponte para acá. ¿Pero qué? Yo no me quedé mojando. Me he mojado en el baño. No, ven, ven. Vas a mojar el álbum. ¿Ahora sí te lo ves? No, señor. No te vas a mojar. Mételo en el bolso. Mamá, tienes quesurrito. ¿Qué no se va a mojar? Ponte para acá. Ponte así. Ponte así de espalda. A ver si no nos mojamos. Bueno, igual nos mojamos. Pero bueno, menos. Es que quedamos lejos de la nada. Hay un restaurante. Miren allá. Bueno, nos quedamos muy lejos del aguacero. Lo bueno de Anzuategui, donde yo vivo, es que llueve. Y ustedes van a ver este aguacero y de repente el sol. Y el sol fuerte. Y o sea, como si no hubiese pasado nada. Esto siempre hace. Mira, viste, ya está cediendo un poco la lluvia. Es una cosa loca este estado. ¿Verdad, Iván? Sí. ¿Qué? Vamos, vamos, correnta que sí, se hace el agua. Me gusta tu tranela. Sí, no la he estrenado, turista. ¿Cómo que no la he estrenado? ¿Usted la tiene puesta? No la he estrenado. O sea, no la he... Es primera vez que te la pones. Miren, ya dejó de llover. Ya va, Iván, que tengo el papel en la mano. Hay que esperar a que termine la última gotita. ¡Ve, apúrate! Desde que corté la grabación, ahora han pasado escasamente 3 minutos, más o menos. Y ya dejó de llover, miren. Bienvenida. Mira el sol, mira el sol. ¡El sol! Ya está saliendo el sol. ¿Viste que esto es extraño? Sí. Cantante. Canta. No. No. No me trates como Siri. No me trates como Siri tratando de que cante. Ah, tú te la pasas. ¿Quién es Siri? La bromita del iPhone. No me trates como Siri. 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 Gracias por ver el video.